Hola amigos, hoy voy a tratar un tema un poco peculiar y es la película de la balada de los pájaros, cantores y serpientes que va a salir próximamente. Empecemos. Bueno, para empezar sabéis que ha salido una precuela de Los Juegos del Hambre que se llama el libro Balada de Pájaros, Cantores y Serpientes. Salió, creo recordar, el año pasado en 2020. Vale, este libro que lo ha escrito por supuesto la misma autora que Los Juegos del Hambre, de acuerdo, Susan Collins. Pues trata básicamente de los inicios del presidente Snow. De hecho, para hablar más en profundidad de este libro, os dejo aquí una tarjetita, de acuerdo, que os animo a que cliquéis, que no pasa nada, luego volvéis a este vídeo tranquilamente. Pero en esta pequeña tarjeta que podéis ver aquí, hice una pequeña reseña del libro en cuestión. Vale, así que si queréis saber un poquito más sobre el libro, sobre qué me pareció, etcétera, etcétera, acceder a ese vídeo sin duda. Siguiendo un poco con el tema y cómo era de esperar, pues tras el éxito, el enorme éxito de Los Juegos del Hambre, tanto de los libros como de las películas, era previsible que se pretendiera ahora sacar, pues una película, una película de la precuela. Y he estado investigando un poco a ver qué podía sacar yo en claro de todo esto. Y os voy a enseñar, a ver. Bien, como podéis ver, aquí es el último anuncio que se ha dado de esto, de acuerdo, que ha salido, pues, fue, este anuncio es de octubre del año pasado. Es lo último que se sabe de balada de pájaros, cantores y serpientes. Que se dice que sí, que será muy diferente y tal, pero se ha confirmado que se va a hacer. La productora, pues va a ser la misma, una de las productoras ejecutivas, va a ser la mismísima Susan Collins, ¿vale? La autora. Y el director va a ser el, este, ¿cómo se llama? El mismo que hizo la película de En Llamas, el mismo. Y bueno, se sabe poco de la película, solo pues sí que se va a tratar de, se va a tratar de los inicios del presidente Snow y tal, pero no se sabe cómo, qué actores van a ver, me imagino que, ya sí que se sabe quiénes son los guionistas también, ¿vale? A ver si lo encuentro, que creo que lo ponían por aquí, si mal no recuerdo. Hay como mucha, o sea, se confirmó y tal, hay mucho misterio alrededor. Sí, venga. Y bueno, lo que se puede sacar en claro, pues sí, que va a ser desde el inicio de este personaje. ¿Qué pasa? En esta película, por supuesto, imagino que no va a haber un cameo de esto, de Jennifer Lawrence y nada por el estilo. O sea, todo autores, actores nuevos y todo eso. Pero, ahí, investigando un poco más, me ha asustado, porque he estado mirando en las imágenes, ¿vale? Y en las imágenes que te muestran de la balada de pájaros en autores, te pone a este personaje, ¿vale? Y investigando un poco más a este personaje, dicen... Miguel Bernardo se suma al universo de los Juegos del Ángel. Si te está gustando este vídeo un poco más informativo de noticias literarias, te animo a que te suscribas a mi canal y le des a me gusta. También, ponme en los comentarios, ¿qué te parecería que hubiera una película de balada de pájaros, cantones y serpientes? ¿Y que este actor fuera Coronel Snow? Pónmelo en los comentarios. Cerramos paréntesis. Fijaos en el físico. Es bastante parecido a Coronel Snow de joven. Sí. Podría encajar, podría encajar. Pero, claro, cuando vi esto, digo, ¿qué pasa? Ya tenemos aquí a un actor que encima es madrileño, creo, ¿recuerdas? Sí, es madrileño. Que va a participar en los Juegos del Hambre. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué es esto? Pero investigando un poco más, como le podéis ver aquí, básicamente fue así, un poco clickbait, me ha parecido a mí. Sí, porque de lo que dicen es que esta persona, este actor creo que es, lo que hace es básicamente, de los audiolibros, pues, te lee, digamos, los Juegos del Hambre. Pero dicen aquí al final, ¿quién sabe? Ahora que el director Francis Lawrence, que es el mismo del de Llamas, está trabajando en la adaptación cinematográfica de este libro, quizás se fije en nuestro Bernardo, para algún papel. El joven habla perfectamente inglés y es un rostro conocido gracias a Netflix, porque al parecer este actor ha estado, creo que fue en élite o tal, no lo conozco demasiado, sinceramente. A ver, os voy a decir ahora mi opinión un poco sobre el tema. Que este sea Coriolanus Snow, pues la verdad es que no lo he visto actuar en élite ni en ningún otro sitio. Físicamente se parece mucho al del libro, ¿vale? A cómo describen a Coriolanus Snow, así que me podría encajar. Pero aquí reside más la cuestión de si quiero que hagan una película de balada de pájaros cantores y serpientes, o no quiero que hagan esta película. Y es que aquí quiero deciros que no sé si es buena idea el hacer una película de esto. Porque el libro en sí, a ver, tiene chicha, pero tampoco tiene mucha chicha, ¿vale? No tiene ese punch que le falta, como es Los Juegos del Hambre. Es un poco estirar un poco el chicle del universo de Los Juegos del Hambre, como para mi opinión también le pasa a todo lo de Harry Potter. Harry Potter, tenemos todo en la saga de Harry Potter, tiene principio y final y ahí se acabó y no hay que darle más vueltas al asunto. Pero, pues, se han sacado lo de Animales Fantásticos, que es un poco estirar el chicle. Y esto me parece también un poco estirar el chicle. También, por otro lado, es preocupante, porque es como, has hecho una obra maestra, el nivel está aquí, está muy top. Pero, tienes difícil para llegar a este top otra vez y no liarla, lo tienes muy complicado. Entonces, en ese asunto, si sale la película, yo creo que la veré, por supuesto, porque soy una auténtica fan de Los Juegos del Hambre. Pero, me preocupa, me preocupa eso, que quieran estirar mucho más el rizo. Que tenga al final, se quede con ese sabor amargo de las últimas películas y no del buen sabor de boca de Los Juegos del Hambre. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y no te olvides que la nebulosa de historias es donde nacen las historias. Y si quieres unirte a la comunidad, no te olvides de suscribirte a mi canal.